El cuerpo legislativo del país está en crisis, así lo aseguró el abogado Juan Miguel Mateus durante el foro La Asamblea Nacional del Futuro. Lo que pasa en nuestra Asamblea Nacional en este momento, la situación de postración moral, institucional, la situación de inconstitucionalidad permanente, la que está sometida al funcionamiento de la Asamblea Nacional, es reflejo de lo que ocurre en el país y lo que impera en el país. El jurista presentó propuestas para garantizar el orden en el Parlamento. Lo primero es dejar en el pasado esa mayoría oficialista que ha vejado, que ha violado todos los derechos de los venezolanos. Otra cosa muy importante que nosotros proponemos es que dentro de esa Asamblea Nacional haya un nuevo reglamento interior y debate que permita que haya un auténtico pluralismo político. Desde el foro, una Asamblea Nacional del Futuro hacen un llamado a toda la colectividad a participar en las próximas elecciones parlamentarias a realizarse en el año 2015. Consideran que es la única vía para reestructurar la Asamblea Nacional. Desde Caracas, Alberto Toro, NotiMinuto.